MTV celebró ayer la primera edición de MTV Emergente, la nueva iniciativa de la marca para descubrir talento juvenil en México. Los 15 finalistas en las tres categorías compitieron en vivo frente a una audiencia, medios de comunicación y el jurado compuesto por Ximena Sariñana, Camilo Lara, Dacia Huesca, Joaquín Pavía, Wax, José Luis Sedano, Pambo y Teresa de la Concha. Los tres ganadores, Joaquín Amerte Z, solista, Tyrell, DJ, productor de música electrónica, y Metal Chef Content Creator, tendrán el apoyo de MTV para lanzar su proyecto musical, digital y serán parte de los premios MTV Miao 2019, que se celebrarán el próximo junio en la Ciudad de México. MTV Emergente, conducido por los VJs de MTV Pame Vogel y Jimmy Sirvent, contó con la participación musical en vivo de Caloncho y el NGSHT. El programa especial MTV Emergente podrá ser visto por MTV el domingo 10 de febrero a las 6 de la tarde, hora del Centro de México. Previo a la competencia en vivo, MTV llevó a cabo los MTV Talks, un espacio donde artistas, creadores de contenido y expertos de la industria del entretenimiento compartieron experiencias y recomendaciones a los jóvenes próximos a lanzar su carrera. La convocatoria para MTV Emergente, Contó con la participación de más de 2.000 personas en las tres categorías, de los cuales el jurado y un panel de expertos de MTV seleccionaron en vivo en el pinche gringo BBQ Warehouse de la Ciudad de México ante fans, invitados especiales, personalidades de la industria musical y medios de comunicación. ¡Suscríbete al canal!